El tema a tratar a continuación va a ser la sostenibilidad ambiental y competitividad empresarial, que es un tema muy importante para las empresas y su internacionalización. Bueno, la sostenibilidad ambiental tiene un marco político, institucional. Pertenecemos al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y este ha desarrollado un plan estratégico nacional exportador, más conocido como el PENX. Este tiene cuatro pilares y el primer pilar es el desarrollo de una oferta exportable diversificada y competitiva, entre el cual se encuentra el componente 1.2, que es la diversificación de la oferta exportable. Este componente 2 tiene dos líneas de acciones específicas para lo que es la sostenibilidad ambiental y la internalización de las empresas, que es la línea de acción 1.2.2, que es la gestión de la calidad y estándares internacionales de oferta exportable. Esta incluye tres programas o tres ítems, como le podríamos denominar. Uno es el modelo de excelencia de gestión empresarial. El segundo es el aseguramiento de la calidad, inocuidad, requisitos técnicos y estándares internacionales. Y el tercero, sobre todo que está enfocado a la sostenibilidad, es la certificación y las buenas prácticas de gestión sostenible. Con certificación se refiere a las diversas certificaciones que tenemos, como pueden ser el comercio justo, la boya de carbono, orgánico, entre otros. Incluye toda esa gama de certificaciones. Y la línea de acción 1.2, 1.5, que es la sostenibilidad en el desarrollo de la oferta exportable, que incluye tres líneas o tres programas, que son la implementación de la gestión sostenible en las empresas exportadoras, que involucra la gestión económica, social y ambiental. Y el fortalecimiento de las empresas en lo que trata la responsabilidad social empresarial. Entonces, teniendo este marco institucional en el PENX, se propone, tiene una propuesta de valor, que son productos sostenibles, que tienen que tener un valor añadido. Algo que la diferencie en la oferta exportable y que pueda tener un plus hacia los mercados. Buscando capacidad competitiva del país con productos de calidad, desarrollados bajo criterios de ética y sostenibilidad, social, económica y, por supuesto, también ambiental. Y implementando diversos requisitos de sellos y certificaciones que lo demandan los mercados internacionales. Como les comentaba, dentro de la Subdirección de Desarrollo Exportador de PROMPERÚ, se encuentra el Departamento de Comercio Sostenible. Tiene tres puntos principales, que son promover las exportaciones con sostenibilidad ambiental, económica y social dentro de los procesos productivos de las empresas exportadoras, contribuir a incrementar la competitividad de las empresas a través de estos criterios. Y, por último, fortalecer las capacidades a nivel nacional y tratar de aportar en políticas que se den en la región. El Departamento de Comercio Sostenible tiene diversos programas que los enmarcamos en un paraguas. Tenemos el biocomercio, que es el modelo de negocio sostenible de productos de la biodiversidad peruana. Tenemos el programa de orgánico. Tenemos el fair trade o el comercio justo. Tenemos el programa de género, que busca impulsar a las mujeres exportadoras. Y, por supuesto, también tenemos los programas ambientales. Tenemos el programa de ecoeficiencia empresarial, el de huella hídrica y el de huella de carbono, y también el de huella ambiental. Dentro de los programas, como ya les había mencionado, voy a detallar de qué trata cada uno a continuación. El primero, que vamos a detallar, es el de huella de carbono. Que la huella de carbono ya debe ser el indicador más conocido y, al mismo tiempo, el más requerido por los mercados internacionales. La huella de carbono es el principal, diría yo, el principal indicador de sostenibilidad. Y lo que es, es la medición total de gases de efecto invernadero que se dan en toda la cadena de producción o en todo el ciclo de vida de un bien o de un servicio. A ver, la importancia de medir la huella de carbono. ¿Por qué es importante? Primero, podríamos decirlo, es una tendencia del mercado. Para poder salir a los mercados internacionales, sobre todo Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, países industrializados y altamente desarrollados, los consumidores son muy perspicaces, muy atentos al desempeño ambiental de los productos. Acá tenemos una encuesta que se realizó en el 2009 a aproximadamente 27 mil encuestados de los 27 países de la Unión Europea. Y les preguntaban qué tan importante era el impacto ambiental del producto a la hora de decidir la compra. Y resultó siendo el tercer indicador más importante luego de la calidad del producto y del precio del producto. Solamente, aproximadamente un 74% decía que sí, que era entre muy importante, medianamente importante e importante saber el desempeño ambiental del producto. Igual, en la misma encuesta, para la huella de carbonos y para los mismos entrevistados, les preguntaron si la huella de carbono debería ser obligatoria de declarar en los productos que se comercializan en la Unión Europea, ya sean tanto fabricados en el mercado común europeo o que provengan de algún otro país. Y para el 72% indicó que sí, que sí debería ser obligatorio que la huella de carbono sea medida y que pueda ser indicada en el producto. Igual, esto se dio en el mercado americano en una encuesta de consumidores del año 2012 por la empresa Terrapaz y indicaban qué tan relevante eran los temas ambientales a la hora de decidir su compra. Y aproximadamente el 74% de los entrevistados indicó que era muy importante, medianamente importante o relativamente importante, el tema medioambiental y la declaración que tenía medioambiental de los productos a la hora de poder hacer la compra. O sea, es un factor decisivo en los mercados internacionales la medición de la huella de carbono como indicador de sostenibilidad ambiental. Otra encuesta también ya realizada en el 2015, aproximadamente 7.000 encuestados indicó que el 75% de los encuestados veían el tema ambiental, el desempeño ambiental de los productos como importante factor de decisión para hacer sus compras. También podemos ver la huella de carbono como un factor de competitividad y de diferenciación respecto de otros productos. Este es un ejemplo del vino Casillero del Diablo en Chile. Este es un vino que tiene una certificación carbono neutral. Y en el año 2014, este vino fue escogido como el mejor vino del mundo, inclusive superando a países de Europa que tienen una larga data en lo que es la industria vitivinícola. Y de los aspectos que se evaluaron, que no solamente fue la calidad, fue también la parte del desempeño ambiental que había tenido este vino, en este caso siendo un vino carbono neutral, que había compensado sus emisiones al medioambiente. Entonces, eso nos está diciendo que al dotar a nuestros productos de esos atributos, como en este caso puede ser la huella de carbono, se convierte en una herramienta de visualización muy importante para los mercados internacionales. Ver la huella de carbono también como una herramienta de gestión y de comunicación. Ya una aerolínea que funciona en el país desde hace varios años y que es la principal aerolínea, dentro de su marketing, le podríamos decir, aparte de destacar que es la número uno en vuelos y los colaboradores que tiene a nivel de país, también destaca que ha compensado sus emisiones, ha compensado aproximadamente 14 mil toneladas de emisiones de CO2 comprando bonos de carbono. Entonces, es una manera promocional que esta compañía aérea se puede promocionar a sus clientes y a los mercados que apunta. En este caso son los diferentes isotipos o certificaciones que se pueden dar en boya de carbono, que se exponen en los productos desde alimenticios hasta pasando por el rubro textil, en el cual las empresas también le comunican a sus clientes cuánto están emitiendo por producción de ese bien. Otras certificaciones también que pueden ver ahí, de diversos mercados, el mercado europeo, el mercado americano, en el cual también comunican a sus clientes cuánto están emitiendo y lo que están haciendo para poder mitigar esas emisiones de gases de efecto invernadero al ambiente. Este es el caso de un chocolate suizo, que pueden ver la parte, se puede decir, de la carátula, la parte delantera, y en la parte del reverso lo ha desglosado a través de una huella cuánto está emitiendo al ambiente y en qué parte del proceso está emitiendo tal cantidad de emisiones al ambiente. En este caso, para fabricar esta tableta de chocolate se han emitido 345 gramos de CO2 al ambiente y lo están desglosando desde el cultivo hasta la parte de la disposición final. Así sus clientes van a poder saber cuánto se está emitiendo y en qué etapa del proceso. Al mismo tiempo, en el lado derecho se puede ver, comparan cuánto de CO2 se está emitiendo como si se estuviera, por ejemplo, para que se pueda ser más entendible, cuántos minutos de estar en un vehículo es comparable con la fabricación de este chocolate. Y qué es lo que están, también ellos están ahí en esta etiqueta, se está pudiendo ver cuánto, cómo ellos están, digamos, pudiendo compensar. En este caso, ellos dicen su mensaje, que siembra un árbol y que ellos también lo están haciendo. La huella de carbono como una herramienta de mejora y un ahorro de costes. Se hizo también una encuesta de Ernest & Young, en donde le preguntaban ya a los empresarios por qué era importante realizar para ellos la huella de carbono. Y resultó algo muy interesante porque pensaban que el principal objetivo era para poder, como herramienta de marketing, para poder comunicárselo a sus clientes. Pero en este caso resultó que no, lo hacían por una reducción de costes. ¿Por qué? Porque el análisis de huella de carbono a lo que nos puede llevar, o a lo que nos lleva en realidad, es a ver cada parte del proceso y ver en qué parte podemos mejorar, en qué parte podemos ser mucho más eficientes. Y a partir de ahí, de mejorar en esta parte ineficiente, tal vez al incorporar una mejor tecnología o al mejorar el proceso, se va a dar una reducción de costes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hacemos un cambio de tecnología a una tecnología más amigable con el medio ambiente, que consume menos electricidad y por ende va a haber un menor gasto, estamos reduciendo también los costes y estamos siendo mucho más eficientes. Bueno, la huella de carbono también se está viendo como un marco normativo y muchas veces como una exigencia en los mercados internacionales. Tenemos este primer ejemplo de Francia, es un piloto de ley que se dio, que se llama Grenel 1 y Grenel 2, que lo que busca es un crecimiento verde y que los consumidores estén informados de cuánto afecta al medio ambiente los productos que ellos están consumiendo. En el lado derecho, ustedes pueden ver una infografía, que es un vino francés, en el cual el vino ha desglosado cuánto es el impacto que tiene en el medio ambiente. Por ejemplo, para producir una botella de vino de 750 mililitros, esta empresa ha optado por comunicar tres indicadores, que son los más, digamos, requeridos por sus consumidores. El consumo de, la emisión es de CO2, que es, podría decir, lo que es el calentamiento global, el consumo de agua para producir ese vino y cuánto de biodiversidad se ha usado para producir este vino. Por ejemplo, para este vino en específico, para producir una botella de 750 mililitros, se han emitido a la atmósfera casi un kilo 150 de CO2, que equivale a recorrerse 6 kilómetros de coche y de emisiones. En este caso, se ha usado 6.6 litros de agua, que equivaldría a 15 segundos de ducharse, o cuánto de biodiversidad se ha usado, que es 2.66 metros cuadrados, que es aproximadamente el área que mide un parking. Entonces, con esto, lo que busca el gobierno francés es que los consumidores estén sensibilizados de lo que están adquiriendo. Y con esto, también se persigue que sea un etiquetado, que ha sido, es un piloto, se ha sido un piloto, que ha sido voluntario, pero lo que quiere el gobierno francés a futuro es que todas estas medidas que les he mencionado sean obligatorias, tanto para los productos que se fabriquen en Francia o para los productos que vengan del exterior. Entonces, siempre hay normativas que van cambiando. Por el Acuerdo de París, los gobiernos han comprometido a tomar acciones para reducir el cambio climático. Entonces, los países se están comprometiendo a tener medidas un poco más, podríamos decirles, duras, para los productos. Entonces, productos que tal vez no tengan la medición de estos impactos medioambientales puedan tener una restricción no arancelaria para poder ingresar a mercados tan importantes como es el mercado francés. Este es un supermercado, el supermercado Tesco del Reino Unido. Es el supermercado más importante en el Reino Unido y es uno también de los más importantes a nivel mundial. Este, Tesco lo que hizo fue tratar de ecoetiquetar cuántas emisiones de CO2 se emitían en los productos que ellos tenían, porque se habían dado cuenta que las tendencias del consumidor eran ver cuánto se estaba emitiendo por producto que consumía. Entonces, Tesco, como primer piloto, comenzó a etiquetar los productos que ellos mismos envasaban con su marca blanca y luego también como piloto comenzó a exigir a las grandes compañías que también pudieran medir su huella de carbono y la pudieran visualizar en los envases. Y luego de esto, Tesco lo que tiene como piloto es también en un futuro mediano tratar de que todos los productos que comercializa tengan la medición de huella de carbono y el etiquetado en sus envases. En el caso también del Asia, de Japón, en el año 2009, el Ministerio de Medio Ambiente y de Economía publicó una guía, una guía para el etiquetado de huella de carbono de algunos productos, básicamente lo que son alimentos, para que se incluyan reglas de caracterización en los productos. ¿Esto qué quiere decir? Que haya un estándar para poder medir la huella de carbono, que haya una metodología internacional y a partir de esa metodología se puede medir todo el siglo de vida del producto y se puede incorporar en el etiquetado, con el fin de que el consumidor esté informado de las emisiones de ese producto. También estando en Asia, lo que es Corea del Sur, aquí se dio un programa voluntario en la cual las empresas que decían participar se inscribían en este programa y después de haber pasado todo el programa y haber medido su huella, recibían un certificado por parte del gobierno coreano de cuánto habían emitido y de que esta empresa era una empresa responsable con el medio ambiente. En el caso de Taiwán, también. Taiwán ha comenzado a exigirle a sus empresas la producción de bienes y servicios que puedan medir su huella de carbono a través de una metodología internacional validada y que esta medición y este resultado pueda ser plasmado en los productos o servicios que se comercializan en la isla. Ese es un poco el marco de lo que es la huella de carbono. En el departamento también tenemos un programa de huella de carbono como programas y como proyectos que hemos tenido en el año 2014, tuvimos una medición de huella de carbono en lo que son cítricos y espárragos en los departamentos de La Libertad y de ICA. En espárragos se trabajó con cinco empresas del sector, las más representativas, para poder tener una medición más precisa del sector y en el caso de los cítricos, también se trabajó con cuatro empresas, las más representativas, por el mismo motivo, para poder tener una medición representativa y que eso le pueda servir a todas las empresas del sector. Comenzamos seleccionando estas empresas en las regiones que ya les mencioné. Se hizo una sensibilización de todos los puntos que trata la huella de carbono, desde por qué es importante para el medio ambiente, pasando por los requerimientos del mercado hasta su visualización con los clientes. Luego se trabajó en levantar la información porque la huella de carbono lo que hace es, a través de un inventario, recopilar data en todas las fases del proceso de cuántas emisiones se están emitiendo al medio ambiente. Entonces, se trabajó en la recolección de esa información tanto en el campo como en las plantas procesadoras, se evaluó siguiendo la metodología internacional que es la PAS 2050, que es una de las metodologías que más se usa a nivel mundial y se tuvo un resultado. En el caso de los espárragos, se tuvo una emisión de casi 20 kilogramos de CO2 emitidos al ambiente por una caja de exportación de 5 kilogramos. Se vio todo el proceso, desde el cultivo hasta la puesta en puerto para la exportación. Y en el caso de las mandarinas también fue igual. Se evaluó todos los procesos, desde el cultivo, el procesamiento y la distribución, que no es otra cosa que el transporte, y se vio que para una caja de 10 kilos de mandarinas se emitían aproximadamente 10 kilogramos de CO2 equivalente a la atmósfera. En este caso, se desglosa por cada etapa. ¿Por qué? Porque lo que se busca luego es la mitigación de estos impactos. Al poder saber en qué etapa se está contaminando, digamos, o emitiendo más CO2 equivalente a la atmósfera, se puede determinar a través de planes de mitigación en qué etapa se puede actuar. También en el año 2015 tuvimos una medición piloto de huella de carbón en quinoa en la región de Puno. A partir de este piloto también pudimos evaluar cuánto emitía de CO2 equivalente la quinoa a la atmósfera desde el cultivo pasando por todo el proceso hasta la distribución que es el transporte al puerto y se pudo ver que para un kilogramo de quinoa se emitían casi 900 gramos de CO2 equivalente, ¿no? Siendo la parte del transporte la parte que más emitía. Una vez teniendo ese dato y todo ese proceso de medición de huella de carbón en quinoa se pasó a desarrollar una guía de proyectos para poder medir la huella de carbono en el sector de alimentos y también un manual de capacitador en huella de carbono de productos también para el sector de alimentos. Estos manuales, estos documentos todavía los estamos validando para que puedan ser próximamente compartidos con todas las empresas interesadas, ¿no? También en el marco de esta medición de huella de carbono tuvimos un taller en Puno para mostrar los resultados y también para poder capacitar a las empresas un poco en lo que consiste la huella de carbono y la metodología que se utilizó para la medición. Este año estamos enfocándonos en lo que es la medición de huella de carbono en la cadena de valor de cacao de la región de San Martín nos enfocamos en la región de San Martín porque es la región con mayor producción de cacao de Perú con aproximadamente el 40% también hemos recogido una muestra de 10 cooperativas o asociaciones de la región de San Martín hemos comenzado primero sensibilizando a las cooperativas tanto en la región en la provincia de Tarapoto como en la provincia de Tocache luego de esa sensibilización se pasó digamos a la medición que no es otra cosa que la recolección de datos de todas las emisiones que se pueden dar en el proceso de producción de cacao y también a la creación de una herramienta para que luego de esta medición las empresas puedan continuar año a año midiendo su huella de carbono y tratar de mitigar los impactos que tienen todavía esto está en proceso no tenemos resultados y porque todavía el programa no concluye esperamos estar concluyendo para el mes de octubre también este año tenemos planeado un taller de huella de carbono en Quinoa ya también volviendo a la región Puno ya que es la región más importante de productora de Quinoa obviamente también pensamos el otro año desplazarnos a otras regiones pero siendo esta la región más importante en producción con aproximadamente el 40% de producción de Quinoa y sobre todo orgánica estamos realizando un taller en el cual se espera capacitar a las empresas en lo que es en la norma PAS 2050 que es la norma internacional puede ser la más utilizada junto con la ISO en lo que es medición de huella de carbono y con lo que esperamos con el taller es que al finalizar el taller que las empresas puedan ser capaces de medir su huella por ellas mismas el segundo indicador medioambiental que se está manejando en el departamento es el de huella ambiental para enmarcarnos un poco en el contexto de la esto este indicador ha sido solicitado por la Unión Europea ¿qué es lo que pasa? a la Unión Europea tanto los productos que fabrica como los productos que ingresan al mercado como un europeo tienen diversos parámetros ambientales no hay un parámetro estandarizado entonces la Unión Europea se ha propuesto crear un mercado único de productos verdes y dentro de ese mercado único de productos verdes tener una metodología única para todos los productos ya sean los que se fabriquen en el mercado común o los que ingresan a la Unión Europea entonces para este mercado único de productos verdes que todavía es un piloto que está implementando la Unión Europea ha priorizado 25 productos de diversos sectores ha priorizado dentro de esos productos hay 11 productos alimenticios y digamos a nivel que podría impactar en la región en la región latinoamericana y en el Perú se encuentra el café como un producto priorizado para para aplicar esta metodología ¿en qué consiste esta metodología? esta metodología la denominan la huella ambiental del producto o Product Environmental Footprint en inglés que es una metodología multicriterio es una metodología que se basa en el análisis del siglo de vida que lo que hace ver es las entradas y salidas de materia prima y energía en todo el proceso de producción ya desde el campo si es un producto agrícola hasta la disposición final en algún vertedero entonces esta es la metodología que va a usar la Unión Europea es una metodología multicriterio con 15 indicadores entre los cuales se encuentran el más importante es el de cambio climático que no es otra cosa que huella de carbono también está el de eutrofización de las aguas que es la incorporación de nutrientes orgánicos a las aguas por en este caso materiales orgánicos como pueden ser los fertilizantes o la acidificación de las aguas también entonces como ya les explicaba el propósito de este piloto es que la Unión Europea en un mediano plazo pueda tener un mercado único de productos verdes para los principales productos que se elaboran en la Unión Europea o que ellos importan entonces los objetivos han sido claros han sido que se puedan tener reglas claras ya que no había una metodología estándar para poder medir los impactos ambientales luego ayudarse a centrarse en qué impactos ambientales son los más relevantes porque hay muchos indicadores y ellos quieren centrarse en algunos en los que tengan mayor impacto y también poder permitir la comparación con otros productos con el desempeño ambiental de otros productos que se fabrican o que se producen en otras regiones del mundo entonces viendo que el producto bandera digamos que puede ser el café puede ser puede tener una barrera no arancelaria para el mercado común europeo es que CEPAL la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se dio cuenta que esto podía ser una barrera y junto a los países de la región a 11 países latinoamericanos que son productores de café y formaron la red latinoamericana de ciclo de vida que lo que busca es digamos dar un consenso porque ya que el impacto que tenemos nosotros se da en la producción de café entonces poder hacerle poder indicarle a la Unión Europea los impactos que tenemos ya debidamente especificados y con un digamos un indicador de impacto entonces para poder tener data porque anteriormente no ha habido ninguna data en lo que es medición de boya ambiental PROMPERÚ hizo un programa piloto un programa piloto de medición de boya ambiental de café en este caso fue café orgánico se desarrolló entre el año 2015 y 2016 y participaron 10 cooperativas de la región de selva central de Junín de Pasco y de Huánuco entonces PROMPERÚ con colaboración con la central café cacao seleccionaron estas cooperativas luego de seleccionarlas se les explicó en qué trataba esta metodología de boya ambiental y cuál era la importancia por lo cual se hizo un taller de sensibilización para poder compartir toda esta información y luego de haberlo sensibilizado se hizo un levantamiento de información información primaria en el campo sobre todo de datos de cultivo como pueden ser cuánto de fertilizantes se está incorporando cuánto de agua se está gastando luego también hubo un levantamiento de información primaria ya en Lima que fue este el ir a las plantas de proceso y ver cuánto de de energía estaban requiriendo cuánto de agua estaban requiriendo para procesar el café y luego de eso se procedió a evaluar este la boya ambiental mediante el ciclo de vida mientras la metodología de análisis del ciclo de vida y también después de eso se pudo tener un resultado y se vio que por cada kilogramo de café que se produce desde el cultivo pasando por todo el proceso hasta la llegada al puerto para exportación se emitían casi 900 gramos de CO2 al ambiente siendo también la parte del transporte y la parte de la parte agrícola la parte del campo la que más emisiones tenía porque por el uso de los fertilizantes que también demandan estos fertilizantes para elaborarlos demandan un uso de agua y de energía luego de eso se ha procedido todo este tiempo a poder difundir estos resultados en diferentes espacios que tenemos luego de esto también PROMPERU ha comenzado a emitir comentarios a una guía piloto de medición esta guía de medición de huella ambiental la ha elaborado CEPAL está todavía en un borrador entonces la ha compartido a los países latinoamericanos para que los gobiernos puedan emitir comentarios a esta guía comentarios que van a servir luego para poder recopilarlos y poder hacer un manual para que ya este manual pueda ser público y los productores de café puedan usarlo como guía para medir su huella ambiental y bueno también en el en lo que fue la medición nos pudimos percatar de que había digamos alguna falencia que era la más importante era que los productores o las organizaciones no conocían muy bien la huella ambiental de café no conocían la metodología de análisis de ciclo de vida que se estaba usando no conocían este programa piloto que estaba haciendo la Unión Europea entonces nos hemos dado a la tarea de poder realizar talleres de sensibilización en las zonas cafetaleras de todo el país este año estamos comenzando con tres regiones las regiones de selva central la región de Jaén y la región de Cusco esperamos en el próximo año poder seguir yendo a todas las regiones cafetaleras del país para poder difundir esta este programa de huella ambiental y esta metodología que está requiriendo la Unión Europea bueno y también PROMPERÚ como parte de la red latinoamericana de huella ambiental de café participa anualmente en talleres que organiza CEPAL y este año también PROMPERÚ va a participar en el quinto taller de red latinoamericana de huella ambiental de café la huella hídrica es otro indicador importante que es demandado a nivel internacional ¿qué es la huella hídrica? bueno la huella hídrica no es más que el volumen total de agua dulce que se usa en todo el proceso valga la redundancia para producir un bien o servicio en toda su cadena de valor este indicador lo que hace es medir tanto el uso de agua directo como indirecto de diferentes bienes o servicios algunos ejemplos por ejemplo esta es una hoja de papel BOM A4 me gustaría que alguien pudiera decirme o cuánto cree de litros de agua que se puede usar para producir una hoja de papel BOM ¿alguien puede tener alguna idea de cuánto de cuántos litros de agua se usa? por ejemplo 10 litros para una sola hoja porque hay que ver no solamente en la producción de papel sino el papel de que proviene el papel proviene de celulosa de árboles cultivados y esos árboles cultivados necesitan agua necesitan un requerimiento de agua para crecer entonces la huella de la huella hídrica evalúa todo eso el agua directa que se usa en el proceso el agua del proceso mucha agua está incorporada en el papel y otra también es agua que sale en las vertientes de la producción entonces la huella hídrica lo que hace es contabilizar todo eso la cantidad de agua que se incorpora en el producto y la cantidad de agua que también digamos ya contaminada que se vierte por ejemplo este es para una taza de café ¿cuánto más o menos creen que se puede estar en litros de agua estar utilizando para su fabricación? ¿para el café? bueno ahí vamos a tener todo el tiempo porque el café no es un kilo sino muchísimo un kilo claro exactamente por ejemplo para una taza solamente para una taza de café que aproximadamente en una taza de café nosotros usamos dos cucharitas de café para poder tomarla tenemos 140 litros de agua es agua que muchas veces no vemos el 97 del la que pasa es que mucha del agua el 97% del agua que se necesita para los productos no se ve lo que se denomina 97% es agua invisible que los consumidores no ven pero se utiliza en todo el proceso para cultivar este café hasta para poder producirlo ¿no? ¿entonces la taza de café por ejemplo por ejemplo para un kilogramo de azúcar 1500 litros y estos son en base a estudios científicos que se han hecho o sea no es que alguien se haya aventurado a lanzar un número sino en promedio varios estudios han arrojado que se necesita 1500 litros de agua para un kilogramo de azúcar refinada para una tableta de chocolate de 100 gramos ¿cuánto creen que pueda usar? estamos yendo de menor a mayor para una tableta de 100 gramos 2400 litros y para un kilo de carne ¿cuánto creen de agua que se puede usar? más 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 15.500 litros aproximadamente 15.500 litros para un kilo de carne ¿por qué? porque no es solamente la carne que consume la res o el agua que se utiliza en el proceso sino el agua de los alimentos que consume esa res acá un pequeño video de aproximadamente un minuto de cuánto de agua usamos sin que nosotros la podamos ver en los diversos productos que consumimos ¿no? ¿cuánta agua consumes? ¿lo has pensado? por ejemplo cuando te bañas pero esta no es la única manera en la que consumimos agua el proceso para producir casi cualquier cosa requiere agua pensemos en un desayuno para producir un litro de leche se requieren aproximadamente mil litros de agua o sea que detrás de un vaso de leche habrían 200 litros de agua detrás de una manzana casi 70 de una taza de café 140 de un jugo de naranja alrededor de 170 dos huevos 400 pero la cosa no acaba en el desayuno una playera 2700 unos jeans 11000 una llanta 1942 una hoja de papel 10 litros una hamburguesa 2400 un litro de pintura 27 el agua deja su huella en cualquier cosa de nuestra vida se va el agua se va todo consejo consultivo del agua y con eso que han podido ver y ahora han podido visualizar cuánto de agua se consume buenas tardes a todos bienvenidos al seminario de hoy titulado como el sistema de análisis de peligro lo que quería mostrar es que no solamente cuánta agua se consume sino que esa agua va a ser necesaria para producir los productos eso no lo podemos evitar pero se necesita agua para básicamente cualquier producto pero hay que usarla responsablemente hay que ver maneras como empresas ser más eficientes en el uso del agua no solamente ya por un ahorro económico sino también porque si nos quedamos sin agua nos vamos a quedar sin producir nada bueno volviendo al tema la huella hídrica tiene varias metodologías para poder medir la huella hídrica pero las principales son de la Water Footprint Network y la ISO la ISO 14.046 que es para la medición de huella de agua y que usa el análisis del ciclo de vida también tenemos la huella de agua como herramienta de comunicación ya han visto como clientes que son de cualquier producto que compran el impacto que puede tener saber cuánta agua se consume entonces empresas que lo ven como una herramienta de comunicación como un marketing para sus clientes ya están desarrollando su medición de huella hídrica y poder hacerla visible por ejemplo en sus páginas web esta es una empresa Biotherm que es una empresa de cosméticos internacionales muy conocida lo que hace es que el usuario que desea saber cuánta huella hídrica tiene su producto cuánto consumo de agua tiene su producto entra a su página web puede ver el ciclo de vida y puede ver en qué etapa del proceso se produce más se consume más agua y también la empresa como herramienta de marketing tiene en su página web todos los programas que tiene para poder hacer un uso eficiente del agua como programa de huella hídrica que viene desarrollando PROMPERÚ ya hemos realizado un seminario en el año 2015 para empresarios sobre todo para darles a conocer la importancia de la huella de agua tanto para el ambiente como para como empresa para sus clientes para futuros requerimientos de algún mercado que se los pueda exigir esto fue en el año 2015 y este año tenemos pensado intervenir en la región Ica hacer una medición de huella de espárragos en Ica por dos razones porque Ica es el principal productor de espárragos y porque Ica es una región desértica con con bastante estrés hídrico entonces al ser un producto bandera en una región desértica se ha visto la necesidad de poder realizar este programa de medición comenzando también con un programa piloto con tres empresas las más representativas ya que al ser las más representativas eso nos puede servir para replicarla en empresas más pequeñas comenzando con sensibilizar a las empresas y ya arrancando con el programa de medición que es de la recolección de datos el subprocesamiento hasta tener un indicador de cuánta agua se consume y al mismo tiempo también elaborar un protocolo de procedimiento de cálculo de huella hídrica para hacer este programa sostenible y que las empresas puedan medir por ellas mismas su huella hídrica y ya el último indicador que voy a tratar hoy día que es las buenas prácticas de gestión de ambiente rentable que también se les conoce como ecoeficiencia ¿qué es ecoeficiencia? bueno el ecoeficiencia tiene varias definiciones la definición que les he puesto acá que es una definición más académica es el proceso continuo de maximizar la productividad minimizando desechos y emisiones y generando valor para la empresa otro concepto puede ser es producir haciendo un uso óptimo de materias primas de agua y energía redundando en un producto de mayor calidad sostenible y con un menor impacto ambiental o algo mucho más resumido que puede ser producir más contaminando menos eso es lo que es ecoeficiencia ¿no? este como parte de la ecoeficiencia hay conceptos claves uno de ellos es el concepto MAR el concepto MAR es todas aquellas materias agua energía que se utilizan en el proceso productivo y que no forman parte del proceso final deseado por ejemplo ¿no? para producir un producto tenemos materias primas agua y energía y de ese producto y de ese de este proceso tenemos un producto que es el cual queremos vender pero también tenemos cosas que no se va a llevar el cliente que pueden ser residuos el cliente también no se lleva las vertientes que podemos arrojar entonces esa parte esos materiales residuales en costos son entre el 10 y el 30% de los costos de producción y muchas veces no se visualizan por ejemplo para producir aceite de oliva ¿qué se necesita? algo digamos vamos a hacerlo un diagrama de flujo muy básico ¿no? para hacer aceite de oliva necesitamos aceitunas necesitamos electricidad para poder hacer funcionar la maquinaria necesitamos agua para poder lavar esas aceitunas que han venido sucias del campo ¿no? entonces como proceso ideal procesamos las aceitunas y tendremos un aceite de oliva listo para venderlo al cliente ¿no? pero ese es un proceso de flujo ideal donde no se produce ninguna ninguna desecho pero eso no se da en todos los procesos hay materias primas que uno no se lleva entonces si uno le pone más atención para hacer aceite de oliva se usan las aceitunas pero descartamos las pepas o los huesos como le queremos decir de las aceitunas ¿no? no todavía hay pilotos para industrializar las las pepas pero digamos hay pilotos en otros países ¿no? a menor escala pero digamos para la gran producción de aceite de oliva si es una empresa mediana o grande produce grandes cantidades de pepas que lo que hemos podido ver este año en los programas que venimos trabajando de buenas prácticas las empresas no saben qué hacer con sus estechos las pepas bueno aparte de su canzonilla ¿qué una calidad podría tener? justo a eso quisiera ir un poquito más adelante en la en la en la exposición este sí puede tener múltiples usos ¿no? por ejemplo las pepas tienen capacidad calorífica podrían ser utilizadas para para estufas o para o como carbón de repente un carbón más pero todavía digamos es algo que la mayoría de empresarios no ven ¿no? el empresario ve ah ya produzco aceite de oliva necesito energía necesito agua necesito materia prima que son las aceitunas produzco mi aceite de oliva ¿no? pero estamos generando al producir aceite de oliva pepas que nadie que el cliente no se las va a llevar obviamente toneladas exacto toneladas de pepas que el cliente quiera aceite de oliva y no ve el resto y tampoco quiera llevarse el resto ¿no? hojas pero ¿y la planta es aceite no es este digamos no se no es definido como aceite de oliva para el mercado o sea no podría ser tiene grasa sí pero no podría ser eh obviamente aceite de oliva porque lo que se usa es digamos la parte blanda de la aceituna lo que es la pulpa entonces por el momento no ¿no? claro las hojas entran en el proceso porque cuando entran a la máquina a veces las aceitunas vienen con algunas hojas algunos palos y obviamente el cliente tampoco se se lleva eso ¿no? 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 Claro podría podría aplicarse el el orujo de las aceitunas porque por ejemplo ya las las aceitunas se se extrae el aceite se 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 comprime pero queda esa masa ¿no? y esa masa tampoco se comercializa y son toneladas que se que el que el empresario tiene ahí un favor este Jorge que las preguntas sean puntuales para que no sea un monólogo un conversatorio ¿no? y pueda seguir la exposición pensando en y una se comercializa el limón que se da el jugo el aceite de limón que se utiliza en la industria automovilística ¿no? entonces de todas maneras es un producto de proteína y nada de la ¿no? claro venía a ser digamos subproductos pero digamos a lo que quiero llegar es tenemos nuestro producto que deseamos pero también tenemos digamos las conocidas mermas por ejemplo en el caso del orujo que es digamos la masa de la aceituna que queda un empresario me decía que por ejemplo te necesitaba llenaba un carrito cada dos cada hora de ese orujo de las aceitunas y por cada carrito tenía que pagarle a alguien que se lo lleve porque nadie lo quería tenía que pagar 15 soles por cada carrito y diario aproximadamente despachaba 7 carritos de estos de estos orujos y hablamos 15 soles por 7 ya eso se va sumando al proceso tenemos aguas residuales también que son tienen un costo para tratar entonces está todas estas cosas estas pepas porque incluso las pepas cuando uno compra las aceitunas las compra con todo y pepa y las aceitunas las pepas aceitunas son el peso total de las aceitunas representan entre el 20 y el 30% entonces es dinero que ya hemos pagado pero que no estamos incorporando en el producto entonces viendo esto las buenas prácticas de gestión ambiental rentable lo que buscan es una cuádruple ganancia un mejor desempeño ambiental y de cambio climático usar menos energía los residuos tratar de darles un valor agregado tratar de hacerles un subproducto o otro producto como usted mencionaba y tratar de disminuir los gases de efecto invernadero también una eficiencia económica porque si somos más eficientes y mejoramos nuestros procesos hay una reducción en el costo y obviamente eso va a generar un aumento de la productividad bueno un desarrollo organizacional porque si somos digamos capaces de implementar mejora esto va a mejorar nuestros tiempos de producción y mayor seguridad en el trabajo ya como programa de buenas prácticas de gestión ambiental rentable que maneja PROMPERU nuestro objetivo es empoderar a las empresas poderles dar estas herramientas transmitirles la metodología para que las empresas puedan incorporar prácticas amigables en sus en los procesos que ellos tienen y ya bueno como resultado también lo que esperamos es que las empresas puedan implementar esos resultados y puedan mejorar su desempeño el desempeño económico el desempeño ambiental el desempeño organizacional el programa que les menciono de buenas prácticas de gestión ambiental rentable tiene dos fases la primera fase es un taller un taller de buenas prácticas en el cual durante tres días dividimos en tres días el taller de aproximadamente 20 horas transferimos toda la metodología de gestión ambiental rentable que es una metodología que realizó la GIZ que elaboró la GIZ para estos casos y luego que la empresa ha adquirido esa metodología ha participado en el taller ya pasamos a la asistencia técnica que es aplicar la metodología aplicar las buenas prácticas en procesos de la empresa y con eso tendríamos el programa ya implementado en la empresa por ejemplo vamos a poner este programa comenzó en el año 2014 comenzamos con un programa piloto de 14 empresas que está en las regiones de Lima y Arequipa y participaron 14 empresas estas empresas participaron en el taller en el taller pudieron pudieron ver cuáles eran sus deficiencias en los procesos pudieron plantear oportunidades de mejora realizar un plan de acción y poder plasmar ese plan de acción esa implementación de medidas de sus empresas entonces el año pasado el año 2014 trabajamos con tres sectores el sector textil el sector de agroindustrias y el sector de manufactura entre esos tres sectores hubo un ahorro por implementar esas medidas de aproximadamente 430 mil dólares ese es un ejemplo de las medidas de una de las medidas que usó una empresa que participó en el año 2014 y que se encontraba en Lima a la parte derecha y en rojo pueden ver el problema el problema de esta empresa es que usaba de manera inadecuada el plástico film envolvía caja por caja con plástico film y después que envolvía caja por caja los apilaba todo en un palet y lo volvía a envolver con plástico film entonces ellos vieron después de recibir la metodología comenzaron a ver sus procesos y vieron se le preguntó ¿es necesario que envuelvas caja por caja? y ellos me dijeron no entonces cambiaron ¿no? cambiaron esta parte del proceso a envolverlo las cajas que necesitaban todo ponerse en un palet y envolver todas en un solo plástico film entonces el problema era que esta empresa envolvía caja por caja con el plástico film y pasó a envolverlo todo en un solo paquete entonces con esto lo que se hizo fue dejar de en la parte ambiental se generó una disminución de residuos ¿por qué? porque ya era mucho menos la cantidad de plástico que se usaba para envolver también hubo un efecto económico porque al usar menos plástico film para envolver esta empresa pudo ahorrar en la compra de este plástico ¿no? y bueno y también los efectos organizacionales ya se requería menos personal y menos tiempo para poder envolver estos productos y fue una medida realmente sencilla que la empresa pudo detectar porque justo lo que el programa busca es que se puedan ser implementaciones o que no tengan costo o que puedan ser de muy bajo costo y que también tengan un impacto rápido porque va especialmente a la pequeña y a la mediana empresa entonces las medidas tienen que ser de ese tipo en este caso una empresa en Arequipa que elaboraba este que elaboraba este alimentos y que uno de los productos que usaba era huevo se dio cuenta que tenía cantidad de cáscaras de huevo que no que no utilizaba ¿no? que le generaban este acumulación de espacio una mala distribución del espacio incluso también generaba plavas porque venían moscas y roedores ahí ¿no? entonces la empresa este vio que no había una adecuada segregación de estos residuos y lo que propuso fue este deshacerse de digamos de estos residuos donar estos residuos disponerlos de una manera adecuada y para eso se contactó con un vivero ¿no? le donó al vivero estas cáscaras con lo cual obviamente hubo una mejor disposición de estos residuos orgánicos los cuales el vivero los transformó en compost este hubo una menor emisión de gases de efecto invernadero porque hubo una adecuada disposición ¿no? en el año 2015 trabajamos con 11 empresas de la región de Junín y de Lima también con tres sectores este manufactura agro y lo que son textiles ¿no? y los resultados más o menos entre las medidas que implementaron las empresas en todo el conjunto de estas 11 empresas fue aproximadamente medidas de ahorros de unos 260 mil dólares por ejemplo esta esta empresa ¿no? esta empresa se encuentra en Lima es una empresa que produce frascos para farmacéuticas frascos este frascos pequeñitos donde van gotas ¿no? frascos de vidrio entonces tenían un problema tenían un ventilador que está incorporado a la máquina y este ventilador producía una vibración que hacía que al producir los frascos algunos salieran defectuosos entonces constantemente de un lote salía un cierto porcentaje que eran entre un 10 que el ventilador estuviera anclado en la máquina y que porque eso es lo que producía la vibración y no y la empresa dijo que no entonces lo que hizo fue instalar el ventilador en el piso con eso evitó las vibraciones que dañaban sus frascos de vidrio frascos de vidrio que por cierto no podían ser reciclados porque eran para la industria farmacéutica entonces con una medida tan simple en realidad que solamente era de que la empresa pudiera un poco ver su proceso y ver en qué parte podía mejorarlo la empresa al año cerró aproximadamente 8.500 dólares en frascos no conformes que no podían ser usados en los productos ni reutilizados entonces después esos fueron los efectos económicos los efectos ambientales es que los frascos se producían muchísimos menos frascos defectuosos lo cual era un impacto positivo para el ambiente y también en la organización de la empresa porque ya no designaban tanto personal y tantas horas a su personal para retirar esos frascos no conformes y con una medida en realidad simple que no les generó ningún costo solamente el poder anclar el ventilador en otros lados pero era parte de observar el proceso en este caso lo mismo una empresa que se dedicaba a producir chifles una empresa que producía chifles y compraba cantidades de plátano plátanos con cáscara bueno usaba los plátanos los picaba los hacía chifles pues se quedaba con las cáscaras entonces tenían cantidades de 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 cáscara que no no utilizaban entonces la empresa lo que hizo en este caso fue contactarse con varios proveedores proveedores que le dijeran este averigó proveedores que pudieran venderle los plátanos sin cáscara y resultó siendo que después de la investigación que hicieron que había una empresa que les vendía los cáscaros sin cáscara y mucho más baratos que con cáscara hizo una medida al igual que solo fue investigar ya que la empresa producía cantidades de chifles al año y obviamente producía cantidades de de cáscara comprando plátano más barato y sin cáscara tuvieron un ahorro aproximado de 50 mil dólares por la por el volumen de plátanos que compraban y obviamente la empresa dejó al año de generar tres toneladas de residuos en cáscara obviamente también el coste de los 50 mil ya es solamente por el compra por la compra de los plátanos sin cáscara sino también porque ya no necesitaban personal para pelar los plátanos entonces todo eso es un ahorro y obviamente al no pelar los plátanos hay un beneficio en la organización porque esas personas las puedes derivar para otras cosas y con una medida igual simple que no necesita mucho no necesita ninguna inversión solamente que la empresa investigara qué podía hacer en este caso es la compra de un plotter en este caso si hubo una inversión la empresa tenía una empresa textil producía bueno produce prendas y tenía producía sus moldes a mano vio analizó las medidas y comprar un plotter le resultaba como 7.400 dólares aproximadamente pero entre las horas hombres por hacer los moldes y que esos moldes estaban a veces mal diseñados y tener que una vez mal diseñados se cortaba y esos retazos ya no se podían volver a utilizar analizó costo-beneficio y se dio cuenta que en 10 meses podía pagar esa inversión en este caso hubo una inversión pero con costo-beneficio se dieron cuenta que no solamente podían ahorrar sino también iban a disminuir sus mermas y iba también a haber una mayor organización bueno el año pasado trabajamos con 15 empresas de Cusco y San Martín y fueron dos sectores fueron textiles en Cusco básicamente y agro en San Martín y hubo un ahorro de las medidas que tomaron las empresas en 470 mil dólares ¿no? por ejemplo esta es una empresa pequeña que se dedicaba a producir snacks y dentro de los snacks tenía papas fritas entonces bueno lo mismo tenía el proceso las papas todo tenía las papas fritas las envasaba pero se quedaba con el agua de almidón que no solamente la descartaban ¿no? la descartaban bueno si se iba a la cañería entonces después del programa la empresa analizó un método para poder recuperar el almidón ¿no? entonces ese digamos esa merma se terminó convirtiendo en un subproducto porque la empresa comercializó este almidón todavía es un almidón sin refinar pero lo usaban para alimento de animales no para consumo humano pero al año pudo recuperar casi 180 dólares tratando ese almidón ¿no? obviamente si lo pudiera refinar el costo sería mayor pero digamos es una medida muy simple y aunque el monto acá no ha sido tan alto pero es algo a recuperar y está impactando positivamente en el ambiente ¿no? también otra empresa esta es ya en San Martín en la ciudad de Tarapoto que también utilizaba una cantidad gigante de cajas para cada proceso para entregar el producto en la línea de producción cuando recibía el producto entonces ellos vieron que no era necesario usar tantas cajas podrían comprar comprar un recipiente de plástico con las mismas dimensiones y en ese recipiente de plástico estaban llevando su producto ¿no? entonces ahí disminuyó casi en 2000 dólares la compra de cajas además de las cajas que descartaban que eran aproximadamente como 600 cajas que descartaban de un uso a la basura un uso a la basura ¿no? entonces usaban este contenedor restos contenedores de plástico que compraron y bueno para el despacho final solamente usaban la caja pero en una sola vez para el despacho ya no en cada parte del proceso ¿no? entonces comprar estos recipientes de plástico que fueron varios les resultó como por 700 soles pero terminaron ahorrando como 2000 dólares al año en compra de cajas este es un caso sí un poco más grande un empresario de coco que tenía un horno artesanal con el cual el coco se demoraba 16 horas en poder secar coco rallado no era homogéneo porque había unos cocos que eran más secos otros cocos que estaban con mayor humedad entonces lo que este empresario sí hizo una inversión más grande que fue comprar un horno ya industrial también hizo un cálculo de costo-beneficio el horno le costaba 75 mil dólares pero los ahorros que iba a tener porque iban a poder multiplicar por 10 su producción lo que el horno artesanal lo hacía en 16 horas este horno lo hacía en 3 horas homogéneo y el horno artesanal necesitaba 3 personas y el horno industrial solamente una si bien la inversión fue grande porque fueron 75 mil dólares se dio cuenta que al año en esa mejora podría tener casi 230 mil dólares entonces bueno y este debe ser 2017 son 3 empresas que estamos trabajando en Ayacucho y en Tacna todavía el programa está en desarrollo porque no ha concluido este año pero ya podemos tener algunas luces entonces en este caso justo en una empresa que produce aceitunas aceitunas de exportación y usan constantemente agua usaban agua a discreción con mangueras de 3 cuartos de pulgada por 8 horas el agua estaba ahí constante constante entonces la empresa participó en el programa y una de las medidas que ellos identificaron fue tenemos un tubo de 3 cuartos de pulgada y media perdón de pulgada y media el cual permite un mayor volumen de agua entonces dijeron y si lo disminuimos a 3 cuartos va a salir menor volumen pero con mayor presión lo va a ser más eficiente y qué pasa si a esa manguera ya no lo hacemos por chorros sino lo hacemos a presión con vaporizadores como los que se ríen en los jardines que son en esa fuerza son un 80% menos de agua porque ahí lo importante es la presión del aire que tiene entonces todavía el caso no está concluido pero en beneficios económicos todavía no está no se ha podido calcular pero ya tenemos los beneficios ambientales disminución de agua residual que queda en un 40% y casi 11.624 metros cúbicos al año que está dejando de desperdiciar el agua obviamente eso tiene también un valor económico pero como todavía está en proceso de implementar no se ha calculado y este caso es justo el de las aceitunas que veíamos que esta empresa de estos carritos que ven a la mano izquierda en color rojo produce 7 7 de estos carros y para poder desecharlos paga 15 soles por carrito a 7 soles son más de 100 soles que paga diariamente entonces la empresa lo que está proponiendo es de esta merma convertirla en otro producto o sea darle un valor agregado en este caso ellos están viendo la posibilidad de poder secar este orujo esta pulpa podemos decirle de la aceituna y poder transformarlo en un alimento balanceado porque en realidad solamente esa aceituna que está compactada que no se puede usar en el aceite pero si podría tener otro uso tal vez para un uso de ganadería entonces esas toneladas que normalmente se están arrojando la empresa quiere convertirlas en materia prima para alimento balanceado con lo tendría que hacer un proceso un poco más elaborado porque ya consumo humano pero en un primer paso está pensando en hacerlo en alimento balanceado entonces ahí va a tener primero ya no va a pagar por el transporte de estos de estos carritos que para desecho está impactando positivamente en el medio ambiente y con ese subproducto va a tener una nueva línea y por tanto nuevos ingresos entonces ya para ir finalizando también como programa bueno las empresas nos dijeron si nos gusta el programa quisiéramos visualizarlo a nuestros clientes que ellos sepan que estamos haciendo ¿no? entonces en este nosotros estamos proponiendo crear un estándar ¿no? y es que ese estándar de buenas prácticas acaba en un sello que es un logotipo que las empresas que hayan podido implementar estas prácticas puedan mostrarlo a sus clientes ¿no? entonces todavía esta certificación está en elaboración porque las certificaciones tienen un paso porque tienen metodologías y todo ¿no? pero ya estamos esperamos para este año poder tenerla finalizada y también estamos en el proceso de validar nuestra certificación con consultores externos ¿no? que nos pueden decir en qué podemos mejorarla bueno y ya como reflexión final para acabar es que el consumidor final se interesa en la historia del producto no solamente como como un bien que va a consumir sino quiere saber el consumidor informado el consumidor actual del siglo XXI quiere saber el impacto que tiene su producto en el medio ambiente ¿no? y a partir de eso él pueda tomar una decisión para tener una compra responsable eso sería todo gracias 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 aplausos 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 gracias